Solo por ti, Señor, quiero vivir, no quiero vivir para mí, sino por ti, que me amaste y diste la vida por mí, ya solo quiero vivir para ti. Queridos amigos, bienvenidos a nuestras pautas diarias de oración. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbum Day. Hoy meditamos Juan 14, del 6 al 14. Mi camino eres tú. En este día se nos invita a escuchar de nuevo el capítulo 14 de San Juan. Como hemos mencionado varias veces, el Evangelio de San Juan tiene por nombre el Evangelio del Amor del Ágape. Y este capítulo tiene como contexto los discursos de despedida de Jesús. Tenemos mucho para escuchar y saborear. Recordemos que orar es ante todo escuchar y saborear para después vivir y anunciar. La palabra de Dios es como una semilla que se siembra en nuestro corazón en espera de dar mucho fruto. Estamos aquí delante de quien más nos ama para dejarnos transformar. Es sorprendente ver cómo a partir de la celebración de la Pascua, las citas bíblicas de cada día no han hecho más que hablarnos de la fe. La pedagogía de la liturgia hace que volvamos al mismo tema una y otra vez y que cabemos pozo. La fe es lo esencial, no hay más. Y así lo vemos en este capítulo. Jesús inicia su discurso con una llamada a la confianza y a la fe. No pierdan la calma. Crean en Dios y crean también en mí. Hoy es un día excelente para dejarnos empapar de esta verdad. Mi fe en Jesús es la roca que me salva. La opción fundamental de mi vida es Jesús. Él es mi camino, mi verdad y mi vida y en Él quiero construir toda mi existencia y la de mi familia. Mateo 7.21 Hebreos 12.1 En este discurso, Jesús nos da todas las garantías y ventajas. Nos dice que tenemos un lugar, que haremos sus obras y aún mayores, que estaremos con Él y con el Padre, que nada nos puede vencer. Y no es que la fe nos evite las dificultades. De hecho, este discurso de Jesús está situado un poco antes del prendimiento y la pasión. Más bien, nos dice que la fe nos da la fuerza para vivir como Jesús en medio de cualquier tempestad. La fe nos abre puertas y ventanas a la esperanza. Nos ayuda a vivir en el día a día, dándole sentido a todo lo que hacemos y vivimos, aún aquello más temible, una enfermedad, una pérdida, un problema de difícil solución. Cuando Jesús nos dice que es nuestro camino, nos asegura que podemos caminar por donde Él caminó, que en Jerusalén, el lugar de la cruz, no acaba todo, y que cuando parece que las tinieblas vencen, la luz está por llegar. Mira si no la vida de tantos que a lo largo de la historia se hicieron discípulos de Jesús. María Magdalena, Pedro, San Francisco Javier, Teresita de Jesús, Jaime Bonet, San Juan Pablo II y tantos otros. Ninguno de ellos tuvo virtudes fuera de lo común. Ninguno era un ser celestial. Al contrario, todos eran de carne y hueso como nosotros, pecadores como nosotros. La única diferencia es que ellos creyeron en las promesas de Dios hasta las últimas consecuencias. Esta nube de testigos nos anima a seguir el camino, dejando atrás lo que nos estorba y avanzando hacia la meta, diciendo como San Pablo, para mí la vida es Cristo. Filipenses 1.21 Por ti, Señor, quiero vivir, no quiero vivir para mí, sino por ti, que me amaste y diste la vida por mí, ya solo quiero vivir para ti. Gracias. 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 Gracias.